Transantiago, la primera etapa del proceso de renovación de flota comprometido por las concesionarias del transporte público. Esto en el marco de los nuevos contratos de Transantiago que comenzaron a regir en plenitud el 1 de junio pasado. De esta forma se concreta uno de los principales beneficios para los usuarios del transporte público y anunciado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Razuriz, que permitirá la renovación y refuerzo de la flota de buses. Los nuevos contratos que generó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones obligaron a que las empresas Subus, Alsacia, Express, Redbus, Bule y Metropolitana comprometieran el ingreso de 1.439 buses nuevos entre 2012 y 2013 con el fin de renovar la flota más antigua del sistema y reforzar los diversos recorridos que circulan por la ciudad. Durante agosto, tres empresas, Subus, Express y Redbus, culminaron la primera etapa de renovación de la flota, ingresando al país cerca de 800 nuevos buses que permitirán mejorar el desempeño del sistema al eliminar los vehículos más antiguos y contaminantes, ofreciendo mayor comodidad y una mejor experiencia de viaje para los usuarios. Nos hemos comprometido con mejorar, renovar y aumentar la flota. Hoy día estamos inaugurando 800 nuevos buses, con lo que se completa una primera etapa. Vamos a llegar a más de 1.400 buses nuevos, modernos, de otro nivel de calidad que van a permitir mejorar sustancialmente el transporte público. Dos cosas, nuevos buses, por lo tanto cada vez mejor, pero lo más importante, más frecuencia y regularidad. Aquí todos sabemos que lo que más le importa a la persona en definitiva es que el bus no me haga esperar mucho rato y para eso se necesitan más buses, más conductores y un desafío también de mayor trabajo, pero sobre todo frecuencia y regularidad y eso lo vamos a ver con estos buses que se incorporan al servicio. Adicionalmente los buses están mejor diseñados, con mejores asientos, con mejores manillas para firmarse, con además tecnológicamente mucho mejores, ambientalmente más favorables, realmente una contribución importante para la ciudad.